...estado para la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. Este es un evento organizado por la Federación Mundial de Tiro con Arco desde el año 2006 y en donde compiten los mejores arqueros en cada categoría para disputar la final de la Copa del Mundo. Este evento se realiza cada año y ha tenido como sede China, Corea, Francia, Turquía y Estados Unidos. En nuestro país, esta será la tercera ocasión que se reciba. En 2006 se llegó a cabo en Mérida, en 2015 y 2017 en la Ciudad de México. Y en esta edición número 16 tenemos el gran orgullo que en Tlaxcala hoy se encuentran los mejores finalistas del mundo y que hoy estarán con nosotros compartiendo la alegría de los pescantecas. Los 32 arqueros de hoy se dan cita en nuestro estado y cuentan con un prestigio deportivo que acumula más de 500 medallas en Juegos Olímpicos.